El Círculo de Poder 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 Por fin El Círculo de Poder 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 Los Muertos ¿Qué ordenas? Mi destino está sellado El Círculo de Poder 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 ¿Por qué no me has llamado? Adelante. Mejora finalizada. Espero. Enrique. Los muertos esperan. ¿Qué es eso? La ignoración se ha completado. La ignoración se ha completado. ¿Me has llamado? ¿Qué pasa ahora? Están atacando nuestras fuerzas. ¡Cuidado! ¡Habla insecto! ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. ¡Hola! Ve con cuidado. ¡Sí, sí! ¿Qué pasa ahora? ¡Sufrirás un tormento eterno! Ve con cuidado. A mí no me mangonea nadie. ¿Por qué me has llamado? ¡Sí! ¡Él de Opetente! Espero. ¡Habla insecto! Ve con cuidado. ¡Ah, es diamante! ¿Tienes un objetivo? ¡Habla insecto! Adelante. ¿Qué pasa ahora? ¿Eminencia? Espíritu. La legión ha enviado canes manáfagos para que nos ayuden. Las bestias están a tus órdenes, caballero de la muerte. ¡Mangonea a nadie! ¡La agonía descartes! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Habla insecto! Te voy a arrancar la vida, cachitos. ¿Sí, comandante? Puede que no te es un pinchado de nada. ¿Comandante? ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. ¡Ah, por fin! ¿Dónde se derramará mi sangre ahí? ¿Qué pasa ahora? Los infieles han abierto una brecha en la base. ¡Ah, por fin! Mi vida por Nerthul. ¡Habla insecto! A mí no me mangonea nada. Los infieles han abierto una brecha en la base. ¡Cuidado! ¡Ve con cuidado! ¡Cree bien! La encontración se ha completado. ¡Habla insecto! ¡Ahora agonía descartes! Solo deseo ser bien. ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangonea nada. Mejora finalizada. ¿Qué ordenas? ¡Ve con cuidado! Mejora finalizada. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¡Por fin! ¿Lo has traído de vuelta? A mí no me mangonea nada. Me inclino ante tu voluntad. Mi destino está sellado. Solo deseo servir. ¿Qué ordenas? ¡Habla insecto! Mi vida por Nerthul. A mí no me mangonea nadie. Mi vida por Nerthul. ¡Ve con cuidado! La agonía descartes está abriendo. Los condenados están listos. Así está mejor. ¿Qué pasa ahora? Mejora finalizada. Los condenados están listos. ¿Dónde se derramará mi sangre? A tus órdenes. Se necesita más oro. A tus órdenes. ¡Habla insecto! ¡Habla insecto! Deja que mis gritos... A mí no me mangonean a nadie. Así está mejor. ¿Por qué no me has llamado? ¡Ve con cuidado! ¡Ve con cuidado! ¿Qué haces? ¡Ah, por fin! ¡Qué debía hacer! ¿Qué pasa ahora? ¡Sí, sí, debes ser! ¡Habla insecto! ¿Lo has traído de vuelta? ¡Ve con cuidado! ¿Qué pasa ahora? ¡Investigación finalizada! ¡Habla insecto! ¿Lo has traído de vuelta? A mí no me mangonean a nadie. ¡No me hagas que mis gritos y no! ¡No me hagas los mismos! ¿Por qué me has llamado? ¿Qué pasa ahora? La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. ¡Se te complace! ¡Habla insecto! ¡Investigación finalizada! ¿Lo has llamado? ¿Por qué me has llamado? ¡Ve con cuidado! ¡Muere! ¡A mí no me mangonean a nadie! ¿Lo has llamado? ¿Lo has traído de vuelta? ¡Por fin! ¿Qué pasa? ¡Los infieles han abierto en la brecha en la base! ¡La agonía en Skarcha es tan priente! ¡A mí no me mangonean a nadie! ¿Por qué me has llamado? ¡Habla insecto! ¡Habla insecto! ¡Los infieles han abierto en la base! ¡A mí no me mangonean a nadie! ¡Habla insecto! ¡Habla insecto! ¡Habla insecto! ¿Qué pasa ahora? ¡Tu alma arderá! ¡Están atacando nuestras fuerzas! ¡Habla insecto! ¡Me has llamado! Deja que mis gritos y el dueño tolda sangria sean llamados! ¡Deja que mis escritos y el dueño de sangre te los majores! ¡Con cuidado! ¡Has llamado! Los infieles han abierto una brecha en la base. La agonía de escarcha está en brilón. De tu voluntad, así se hará. A mí no me mangonea nadie. Solo deseo servir. Me están apagados nuestros puertos. Mejor a mí, ¿qué pasa ahora? A mí no me mangonea nadie. La legión ha enviado canes manáfagos para que nos ayuden. Las bestias están a tus órdenes, caballero de la muerte. Mi vida por mercía. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Así está, hijo. ¿Dónde se derramará mi sangre? Ve con cuidado. A mí no me mangonea nadie. ¿Qué haces? ¿Me has llamado? Habla insecto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? Se necesita mejora finalizada. ¿Qué pasa ahora? Por fin. ¿Qué me has llamado? Habla insecto. Habla insecto. A mí no me mangonea nadie. Por fin. ¿Me has traído? Ve con cuidado. A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? Si así quieres decir. Habla insecto. Si te con cuidado. Me has traído de vuelta. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. ¿Por qué no me has llamado? Te refiero. ¡Habla insecto! ¿Qué dices? A mí no me mangonea nadie. ¿Qué pasa ahora? Hola. Están apagados por vuestras fuerzas. Con cuidado. Así está. Me inclino ante tu voluntad. Mi destino está sellado. Habla insecto. Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? La agonía de Scarcha está hambrienta. Ha llegado la hora, Inge. Verga que mis gritos y el de la sangre de Dios. A mí no me mangonea nadie. Habla insecto. Así está mejor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa ahora? La agonía de Scarcha está hambrienta. A mí no me mangonea nadie. Por fin. Ve con cuidado. Están atacando nuestras fuerzas. A mí no me mangonea nadie. Adelante. Por fin. Sufrirás un tormento eterno. ¿Qué pasa ahora? Ve con cuidado. ¿Qué dice? Si ese es tu deseo. La invocación se ha completado. Lo que apetece. ¡Habla insecto! Ve con cuidado. Así está mejor. Solo deseo servir. A mí no me mangonea nadie. ¿Por qué me has llamado? ¿Qué pasa ahora? ¡Habla insecto! La agonía de Scarcha está hambrienta. Por fin. ¿Me has traído de vuelta? ¡Habla insecto! Quiero la sangre de los vivos. Si te complico. ¡Habla! Si ese es tu deseo. ¿Qué pasa ahora? ¡Ah! ¡Por fin! Así está mejor. A mí no me mangonea nadie. ¿Dónde se derramará mi sangre? Ve con cuidado. ¿Por qué me has llamado? Ve con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Solo deseo servir. Los condenados están listos. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¡Habla insecto! A mí no me mangonean. ¿Me has traído de vuelta? Si así debe ser. Los infieles han abierto la brecha en la base. ¿Qué pasa ahora? Mi vida por menos olvidada. ¿Qué dice? Si te complace. Sí. Por fin, han enviado a los poderosos infernales para que nos ayuden Reúnelos rápido, caballero de la muerte Están a tus órdenes Investigación sin mejora finalizada Habla en el sector Los infieles han abierto una brecha Me aseguro que él se ha completado A mí no me mangonea nadie Si te complico Ven con cuidado ¿Por qué me has llamado? Me has llamado Ven con cuidado, espero La agonía de Scarce está hambrienta ¿Qué pasa ahora? Hola Habla insecto ¿Qué he de hacer? A mí no me mangonea nadie ¿Me has llamado? Ve con cuidado ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me has llamado? Habla insecto Se necesita más oro A mí no me mangonea nadie A mí no me mangonea nadie ¿Qué ordenas? Se necesita más oro Mi destino está sellado Se necesita más oro Deja que mis gritos Deja que mis gritos Me excluyo en la sangre Deja que mis gritos Deja que mis gritos Si es innecese Ven con cuidado Por fin Solo deseo servir Se necesita más oro Habla insecto Así está mejor Por fin La agonía de Scarce está hambrienta Por fin Así está mejor Por fin La agonía de Scarce está hambrienta Ah, por fin Por fin Ah, por fin Mi vida por Nerthul Habla insecto La agonía de Scarce está hambrienta Están atacando nuestras fuerzas Así está mejor Sin duda alguna Ve con cuidado La invocación se ha completado La invocación se ha completado Habla insecto ¿Qué pasa ahora? Nuestra vida de oro Está casi vacía Investigación Con cuidado Los infieles han abierto Una brecha en la base ¿Por qué no has llamado? A mí no me mangoné Ahora finalizada La agonía de Scarce está hambrienta Habla insecto Ah, por fin Tu dolor será legendario ¿Me has traído de vuelta? Están atacando nuestras fuerzas La invocación se ha completado ¿Qué pasa ahora? Ah Espero ¿Me has llamado? ¿Por qué no se haces tu asesco? A mí no me mangoné a nadie Se necesita más o no me mangoné a nadie ¿Qué he de hacer? Habla insecto ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Qué ordenas? Se necesita más oro ¿Qué pasa ahora? Así está Traído de vuelta Ve con cuidado A tus órdenes Los condenados están listos Habla insecto Por fin Por fin La agonía de Scarce está hambrienta Los condenados están listos Mejor La agonía de Scarce está hambrienta Así está ¿Me has llamado? Ve con cuidado ¿Qué pasa ahora? A tus órdenes ¿Qué le dice? El diopetete A mí no me mangoné a nadie Por el rey exágeno Habla insecto ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me has llamado? La invocación se ha completado Me inclino ante tu voluntad Se necesita más oro Sí, se necesita más oro ¿Qué pasa ahora? Y con cuidado A mí no me mangoné a nadie ¿Por qué me has llamado? A mí no me mangoné a nadie Nuestra mina de oro Se ha derrumbado Me inclino ante tu voluntad Obedezco con gusto Así se hará Habla insecto Por fin Mi vida por Nerthul Ve con cuidado ¿Qué pasa ahora? Comandante Ah, por fin Ve con cuidado Hola Mejora finalizada Habla insecto ¿Qué pasa ahora? A mí no me mangoné a nadie Créete Te he de obedecer La invocación se ha completado Si ese es tu deseo Si Si así debes ser Si te complace ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ordenes? Se necesita más oro Si no me mangoné a nadie La sombra se ha llamado ¿Qué desea la sombra? Habla insecto No me hagas perder el tiempo Ve con cuidado Yo no estoy a nadie Ve con cuidado Adelante Habla insecto Me has traído Me has traído de vuelta A mí no me mangoné a nadie ¿Qué pasa ahora? No has llamado Si Se debe ser Habla insecto Cobarde infiel ¿Qué pasa ahora? La agonía de Skarch Está friando Ve con cuidado A tus órdenes A mí no me mangoné a nadie Se necesita más oro ¿Qué desea la sombra? Los muertos esperan impacientes Que la oscuridad me guíe Habla insecto A mí no me mangoné a nadie El inventario está lleno ¿Qué pasa ahora? Si, comandante A tus órdenes Ve con cuidado Comandante ¿Qué he de hacer? Eminencia Lo juro Sí, comandante Los muertos servirán Hola A mí no me mangoné a nadie ¿Qué pasar? ¿Qué pasa ahora? Sí, comandante Habla insecto A tus órdenes Resistid Hay que defender a Keltuzad Nuestra victoria está cerca Sí, comandante ¿Qué pasa ahora? Hola, rey Comandante Habla insecto A mí no me mangoné a nadie ¡Hasta la muerte! Están atacando a nuestras fuerzas Los infieles han abierto la leche A mí no me mangoné a nadie Ve con cuidado A tus órdenes ¿Por qué me has llevado? Los infieles han abierto una brecha en la base ¿Qué pasa ahora? ¡Habla insecto! Sí Pero no me detené Si es esto lo sé No me hagas perder el tiempo ¿Qué pasa ahora? ¿Estencia? Los infieles han abierto una brecha en la base Con cuidado A mí no me mangoné a nadie A tus órdenes Están atacando a nuestras fuerzas Los infieles han abierto una brecha en la base Así es el trabajo Construye más figuras Habla insecto Comandante ¿A mí no me mangoné a nadie? Los infieles han abierto una brecha en la base Sí Sí ¿Qué pasa ahora? Bien común Manifiestate A la perfección Lord Archimonde Lord Archimonde Lord Archimonde Todos los preparativos están listos Muy bien Tecondrius Dado que el rey exánime Ya no me es de ninguna utilidad A partir de ahora Los señores del terror Estaréis al mando de la plaga A tus órdenes Lord Archimonde En breve ordenaré Que dé comienzo la invasión Pero antes les daré Una lección ejemplar A esos miserables magos Enterrando su ciudad Bajo las cenizas de la historia No puede estar hablando en serio ¿Y ahora qué será de nosotros? Sé paciente Este joven caballero de la muerte El rey exánime también predijo esto Quizás aún tengas un papel que desempeñar En su gran plan